Hubo un tiempo en el que no valíamos lo mismo, pero nos organizamos y reclamamos nuestros derechos. Salimos a la calle para demostrar que éramos muchas e hicimos escuchar nuestra voz y nuestros deseos. Demostramos que también podíamos ser legítimas representantes de nuestra sociedad. Y al fin conseguimos poner rumbo a esta igualdad tan merecida. ¡Gracias!